Francisco de Santis. Hola Francisco, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Francisco, queríamos consultarte, aprovechar tu gentileza de charlar con nosotros, con respecto a tus conocimientos, porque sabemos que, sabes con respecto a esto que estamos por hablar, que es el tema de los aire acondicionados. Hay gente que incluso ha llamado o ha escrito diciendo que los aires acondicionados, hay mucha gente que dice que no están enfriando bien. Esto de que el aire acondicionado no enfríe bien, ¿puede estar relacionado con el consumo energético que se está realizando ahora a raíz de las tremendas temperaturas que tenemos? ¿Qué es lo que se le puede decir a la gente fundamentalmente? Francisco. Mira, Hugo, es muy simple. Hay algo técnico que tiene el aire acondicionado que el usuario por ahí no lo sabe interpretar. A ver. Cuando nosotros prendemos el aire acondicionado y nos tira el famoso viento, o sea, se llama el usuario del aire y te dice, me tira viento pero no enfría. Hay que entender que hay una parte del aire acondicionado que es el motor que tiene que prender y que particularmente en un esplido tenemos afuera, y por ende uno de los beneficios que tienen estos equipos es que no escuchamos su funcionamiento. Creemos que el aire no funciona cuando en realidad el motor es el que no ha prendido, no ha encendido. ¿Qué puede relacionarse con lo que vos me estás preguntando? Y sí, justamente, si nosotros en nuestro barrio nos está faltando potencia eléctrica, nos está faltando los famosos 220 como llama el usuario, es muy probable que un equipo superior a un caballo de fuerza no prenda, no encienda. ¿Qué es superior a un caballo de fuerza? Y es superior a 3.000 frigorías, que es un dato que por ahí el usuario, por más de que no es una unidad internacional de medida, es una unidad de medida comercial, pero es lo que la gente entiende. Está claro que la gente no lo sepa, es probable que no conozca estos detalles que vos nos estás dando a conocer, pero atención que puede hacer que el rendimiento entonces del aire acondicionado no sea el normal cuando ocurren estas cosas, es así. Exactamente, aparte un dato que no hay que dejarlo de lado, nosotros acá en Santa Fe hay temperatura que a nuestro aire, le va a costar más de una hora lograr los 24 grados centígrados. Entonces también le echamos la culpa al aire cuando en realidad tenemos que ser conscientes que la temperatura de Santa Fe no es la adecuada para poder lograr los 24 grados centígrados en una hora. También la gente suele llamar al técnico para decir no me enfría, y en realidad le dicen espera una hora y media, dos horas y vas a lograr los 24 grados centígrados. Claro. Esto de lograr los 24 grados, me refiero al tema del consumo de los aire acondicionados, ¿no? El split, por ejemplo, que dicen que consume menos. ¿Esto es porque trabaja hasta lograr esa temperatura y después trabaja menos? No, mira, primero y principalmente, entre paréntesis, llegué a escucharte lo que me dijiste, pero igualmente te escucho medio bajo. Ahora lo vamos a corregir. Bueno, con respecto a lo que vos me preguntaste, el aire acondicionado que tiene el 99% de la gente en la casa, trabaja a la misma velocidad. Cuando uno enciende el aire acondicionado, empieza desde cero y va a los mismos pasos, es como que se camina logrando cierta temperatura. Una vez que logró cierta temperatura, el aire acondicionado corta, ¿no es cierto? Y solamente queda encendido la ventilación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dice en lo que viene a ser la tele, las recomendaciones por la radio, que dicen coloquenlo en 24 grados centígrados? Porque el aire acondicionado es mucho más factible que logre en un ambiente, siempre y cuando el aire acondicionado haya sido diseñado para ese ambiente, es muy probable que logre los 24 grados centígrados y no que logre los 16 grados centígrados, que es lo que hacemos nosotros. Que agarramos el control y tenemos mucho frío y nos colgamos del control remoto y lo bajamos a 16 y decimos, ahora va a andar mucho más rápido. No. Anda igual, a la misma velocidad, pero le estás diciendo, seguime enfriando hasta que en esta habitación hagan 16 grados centígrados, cosa que ningún aire acondicionado logra. Bajar la temperatura a 16 grados centígrados en verano, nadie, ningún aire logra eso. Aparte me parece una locura, ¿no? Es como demasiado. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, detalles. Creo que viene bien que puedas contarnos estas cosas, Francisco. ¿Vos estás dedicado a la enseñanza para la gente que aprende el funcionamiento de los aire acondicionados en Santa Fe desde hace ya bastante tiempo? Sí, exactamente. Nosotros, en realidad me dedico a capacitar a toda persona que quiera iniciar en este oficio, que la verdad que es muy lindo, porque no solamente atacamos el aire acondicionado, digamos, atacamos el sistema de refrigeración y bueno, ahora con la posibilidad acá en Santa Fe de tener el aval del Ministerio de Educación para certificar a los alumnos a nivel oficial, es muy lindo. Claro, pero además de ser lindo, además de ser lindo, me parece que es un oficio que realmente le permite a quienes lo practican, lo llevan adelante, una forma de vida realmente con buenas expectativas, porque a veces es difícil hasta conseguir alguien que te pueda colocar en un aire acondicionado o que pueda trabajar en el aire acondicionado porque están realmente muy ocupados, ¿eh? Exactamente, sí. No deja de ser, por ejemplo, el artículo aire acondicionado, no deja de ser un trabajo de época que le llamamos nosotros, es un trabajo de verano, pero como nosotros capacitamos en la refrigeración en general, están los otros elementos, las heladeras y demás que bueno, nos dan un lindo oficio durante todo el verano, todo el invierno y bueno, por supuesto, ni hablar acá en Santa Fe. Claro, ¿a dónde funcionan ustedes? Nosotros estamos en Aristóbulo del Valle, 6273, es el Instituto IDEC. IDEC, Aristóbulo del Valle. 6273, Planta Alta. Bueno, seguramente vamos a recurrir a ustedes para alguna información más, Francisco, pero desde ya el agradecimiento, no sé si te quedó algo que quizás no te he preguntado y es importante que la gente sepa. No, Hugo, agradecerte a vos por el llamado, la verdad que es bueno tener conocimiento y sí, hay mucha diferencia, Hugo, en lo que la gente cree de cómo funciona el aire acondicionado y en realidad cómo funciona el aire acondicionado. Ojalá que por ahí existiese la manera de que el alumno o el usuario de un aire acondicionado, aunque sea, lea por primera vez y única vez el manual, cosa que nadie hace. Nadie hace. Para que se den una idea de cómo usar el equipo. Claro. Hay algunos que realmente no lo leemos y, bueno, la verdad que para qué leerlo, pero hay otros que por allí se dan, de alguna manera, leyendo el manual, aprenderían un poco, ¿no? Sería bueno, como para tener en cuenta algunos detalles, digo, ¿no? Claro, aparte, vos compras un equipo que sale arriba de 10.000 pesos y en realidad estás usando 2.500 pesos nomás, que es el botón que vende y apagar el equipo y llego a los 24 horas de centímetro. Hay muchas funciones que uno no sabe utilizar. Por supuesto. Por ejemplo, quitar la humedad del ambiente. Hay veces que uno dice, espera, no lo pongas en frío, sacale la humedad y fíjate cómo va a cambiar. Hay veces que uno siente el ambiente pesado y no es culpa del calor. Quizás en el mismo ambiente tenemos mucha humedad. Si ponemos el aire acondicionado para que nos retire la humedad, vamos a lograr un buen estar, un buen confort en la habitación. Seguro. Gracias, Francisco, una vez más. Saludos a Javier, ¿eh? Igualmente. Un abrazo. Acá lo tengo cerca, así que lo saludo. Ah, bueno, perfecto. Saludos para él. Un abrazo. Francisco de Santis, quien estaba charlando con nosotros con respecto al tema del funcionamiento del aire acondicionado, para que sepas y conozcas un poquito más. Gracias.